En la continuidad de Power te propongo que nos vayamos a Termas de Río Hondo, en donde hace un par de semanas corrió el WTSC, pero también corrió el Turismo Nacional. Desde hace muchísimos años, tengo muy buena onda con Tito Besone, de hecho me ha enseñado muchísimas cosas arriba de los autos de carrera, y fui a conversar con él, para que pusiera nuestra cámara, la cámara de Power Sport, arriba de su Ford Focus, en lo que fue la serie que él corrió precisamente en Termas de Río Hondo. Quiero compartirlo contigo. Son ocho minutos aproximadamente, únicamente vas a ver a Tito Besone manejando, mostrando todo su talento, con un auto al que le falta un poquitito para estar adelante, adelante, pero que bueno, con el oficio que tiene Tito, obviamente lo pone ahí. ¿Te parece que nos vayamos? Estamos ahí, prontos a alargar lo que fue la serie de Tito Besone con su Ford Focus en Termas de Río Hondo, hace un par de semanas nada más. Tito Besone con su Ford Focus en Termas de Río Hondo, Tito Besone con su Ford Focus en Termas de Río Hondo, Tito Besone con su Ford Focus en Termas de Río Hondo, Tito Besone con su Ford Focus en Termas de Río Hondo, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video